Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que los ojos empiezan Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en piedra Con las manos arriba Sin tu razón Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que los ojos empiezan Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Danza Kuduro Balanza que es una locura Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Y sacude duro Y sacude duro Y sacude duro Mueve la cabeza Mueve la cabeza